Invitado a la picada del día de hoy, Juan Ignacio de Mendiguren, o el Vasco como lo conocemos habitualmente, diputado nacional, y bueno, bienvenido. Oh, muchas gracias. Muy contento de estar acá. El vinito es porque arrancamos con brindis. Siempre, es lo que veo. Y afloja todas las tensiones, sobre todo los viernes. Afloja, afloja, efectivamente. Y ahora me enteré que Montenegro, Buenos Aires, les copió a ustedes, Maxi, cuando vuelva se lo voy a decir. Maxi Montenegro, la picada la copió acá, tiene unos cuantos años. Sí, desde que arrancamos el programa. 19 años, reclámeselo a Maxi Montenegro. Sí, sí, porque después lo abandonó, que no es muy constante. Bueno, ¿por qué brindamos? Por Argentina. Yo estoy muy preocupado hoy, pero muy esperanzado, ¿no? De que tenemos salida, seguro, y va a venir desde el interior hacia Buenos Aires. Cuando la City festeja mucho, el interior le duele. Y cuando el interior se levanta, la City va, digo, esa manzana del centro baja la intensidad. De la área metropolitana. Hace falta eso. Brindemos por eso, entonces, por nuestro país, por la Argentina. Ahí está. Que falta nos hace que nos vaya bien. Rico vino, ¿eh? Bueno, estamos convencidos. Rico vino, bien. Muy bien. Bueno, José Ignacio, siempre en la picada le contamos, José Ignacio, más allá de charlar de los temas puntuales de los que usted ha venido a hablar acá a Tandil, que lo vamos a hacer también, por supuesto, pero recordemos un poquito la historia de la vida del personaje. Me gustaría remontarme a su papá, que usted casi no lo conoció porque era... Tenía tres meses. Es cuando falleció, pero un hombre que viene de España, fue funcionario del país vasco. Fue ministro de Naciones Exteriores del gobierno vasco en la guerra. Fue bastante loco, ¿no? Porque tenía poca posibilidad de ganar el país vasco en la guerra. Pero bueno, fue y después tuvo que salir al exilio. Vino a la Argentina, con un cuñado de él que habían estudiado juntos en Bélgica, por eso... Y cuando llegó a Argentina fue muy bien, era ingeniero, pero bueno. Falleció en un accidente de aviación, cuando yo tenía tres meses, éramos seis hermanos. Mi madre no podía volver... ¿Y vos, número? El sexto, el último. El último. Y bueno, mi madre no podía volver a España por cuestiones políticas, ¿no? Así que nos tuvo que criar acá. Perdón, y en el mismo avión murió su marido y su hermano, que era el otro que había venido. Así que la pobre quedó sola acá, pero buena vasca. ¿Y cómo asignó esa tragedia? Supongo, tremendo, con seis hijos. ¿Cómo asignó en tu mamá y en el resto de los hijos tener que salir adelante? Bueno, a todos nos metió ese... Bueno, un hermano mío tuvo que ir a estudiar a España porque no podíamos tener todos acá. Allá tenían todos los parientes. Y con mucho sacrificio, pero de una persona de mucha fe, una fe enorme. Y nos inculcó eso, ¿no? El tema del esfuerzo, la capacidad, la transparencia, la honradez. Eso fue un sello a fuego. Y bueno, por eso estudié abogacía. Después me dediqué a los... Estuve en Pricewaterhouse, que es una consultora más grande del mundo. Tuve a cargo del departamento legal. Y a los 25 años quería tener mi propia empresa. Así que salí otra vez, compraba retazo de tela, hice una empresa de ropa de chicos. No, pues me fue muy bien. ¿De dónde el tema de la ropa? ¿Tu mamá cosía? ¿Por qué induminaria? Porque yo tenía buena relación con Alpargatas, la empresa Alpargatas, que en aquel momento tener una cuota de tela era más importante. Mi primo fue el gerente de Alpargatas. Sí. Yo estuve todo, muchos, muchos años con eso. Fue muy bien. Entonces no me podían vender una cuota de tela, me daban los retazos de la tela. Y yo, en vez de revenderlo, me gustaba hacer algo. Y con retazos podía hacer ropa de chicos nada más. Así que puse una ropa de chicos, con iglo, nos fue muy bien. Después un fondo extranjero nos la compró. Y puse una fábrica de Alpargatas, que todavía la tengo, ¿no? Es un negocio que vamos diciendo anda por el piso, ¿no? Pero camina todavía. Pero camina. Entonces, tengo una fábrica también de tejidos industriales. Así que eso, y una textil y calzado. ¿Ropa deportiva no tuviste en algún momento? Tuve la licencia de Nike en Argentina. Alpargatas hacía el calzado. Y yo todo lo que no era calzado, accesorios, indumentarios, fue muy bien. Muy linda. Es la que me gusta a mí, la deportiva. La ropa deportiva. Sí, claro. Sí, si no, no fue muy bien. Y bueno, después sigo en la industria textil. Pero yo me falta una fábrica de juguete para tener ya todos los sectores. Todos los sectores. Los que están fumigados. Pero bueno, sigo, sigo con la fábrica. Me gusta mucho la parte industrial. Y después me dedica a la parte gremial empresaria. Claro. Ahí arranca, ahí está la historia en la UIA, la Unión Industrial Argentina, ¿no es cierto? Que de alguna manera lo conecta políticamente también, bueno, luego con el presidente Dualde, de quien fue usted funcionario. Cuénteme cómo, digamos, desde la función en la UIA, cómo empieza a haber el panorama, no sé si diferente, pero digamos desde una función empresarial gremial. Sí, yo venía de la década del 90, la industria estaba muy mala al final, sobre todo. Entonces yo era presidente de mi federación textil e indumentaria. Pero vi que desde ahí, no, el problema era más grande. Era un problema ya de política económica. Entonces llegué a presidente de la UIA y en ese momento trabajamos en un proyecto alternativo de producción. Cuando estalló la convertibilidad, que lamentablemente fue una crisis casi terminal, ¿no? 18 monedas circulaban en la Argentina, estaba el Club del Trueque, los muertos en la plaza, 5 presidentes en 10 días, los bancos cerrados, habíamos decretado el peor default de la historia de la humanidad. Y ahí me llama Alfonsín, con quien yo tenía mayor relación. Mi hija ya se había ido a Brasil, estábamos yéndonos de vacaciones. Me llama a la calle Santa Fe y me dice, mire, Mendigura, mañana la Asamblea Legislativa lo va a nombrar a Dualde, presidente. Y fíjate qué importante esto tiene que ver con ahora. Dice, se va a crear por primera vez en la Argentina, a nivel nacional, el Ministerio de la Producción. ¿Por qué? Porque de esta crisis se sale con una alianza con la producción. Se sale produciendo. En la especulación financiera no se había llevado a esa crisis. Y me pidió que yo fuera el primero. Entonces me acuerdo que le dije, don Raúl, ¿cómo la ve la situación? Y me dice, mire, Mendigura, para enfrentar la peor crisis social, política y económica, que recuerda el país, tenemos el menor poder político para hacerlo. Nos queda, me decía arriba de la mesa, un retazo del peronismo de la provincia, un retazo del radicalismo de la provincia, unos náufragos del frepaso, me dice, ¿no? Y con esto hay que enfrentar esto. Era como un bote con un tsunami. Y vos, especialista en retazos. Por eso yo pensé que era muy bien, muy bien. Y ahí le dije, don Raúl, posibilidades de éxito, ¿no? Con todo. Y me hace así, como diciendo, qué sé yo, 7%, 8%. Y además me agrega, y también dice, a Mendigura, quiero decirle algo. Cuando uno abre una compuerta, los primeros pueblos se los lleva a la corriente. Como diciendo, aunque no vaya bárbaro, ninguno de nosotros sale bien parado. Lo miré y dije, don Raúl, no tiene nada mejor para ofrecerme, porque la verdad que era... Bueno, y ahí se encaró, pusimos un plan productivo muy fuerte, con el campo que nos dio una mano enorme a la Argentina, porque el campo es el primero que trae divisas sin sacarlas. Y fíjate que ese año, el año 2002, esa cantidad de emprendedores pequeños, medianos, del campo, de la industria, de los servicios, generaron 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Que eso fue lo que logró estabilizar las variables para después la industria iniciar el periodo de crecimiento casi más largo. Ahora, ¿cómo se lo pagaron después al campo, eh? Eh, mal, no, por eso. Nosotros lo tenemos muy claro, ahora, para hablar de futuro. Sí, sí, quería retomarlo después, porque era ya meternos en el tema de lo político, pero no, digamos, usted lo dejó y no quería dejarlo pasar. Sí, 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 no, un error. ¿Coincide usted con eso? Sí, yo soy productor agropecuario, también además de industrial, soy productor agropecuario. Aprendimos lo que es en la macroeconomía la importancia del campo. En el 2002, si no nos saca el campo, no nos sacaba nadie. Estos 16.500 millones fue porque también hicimos una política hacia el campo, nosotros, de reconocimiento. Yo había sido hasta ser ministro director del Banco Nación. Teníamos 13 millones de hectáreas hipotecadas. Teníamos 150.000 productores que ni siquiera venían a preguntar por los planes de refinanciamiento que estamos dando. Por eso que miremos, para llevarlo ahora, la importancia del sector y de la macroeconomía. Pero el campo en todos los gobiernos ha sido vapuleado. Y después, cuando se necesita, se lo ensalza como diciendo salimos adelante por el campo. No, yo voy a decir lo que nosotros nos comprometemos y lo que nosotros entendemos. Fíjense qué ejemplo del campo. El campo en el año 2001 tenía el Estado económico ideal. Estábamos manejando la tecnología más moderna del mundo, que es la siembra directa. Estábamos produciendo la segunda cosecha récord histórica. El 2001 fue esa cosecha récord histórica, la segunda. Y no teníamos retenciones. Es decir, era como el Estado ideal. Sin embargo, por la macroeconomía, el resultado era 13 millones de hectáreas hipotecadas y los productores quebrados. Ejemplo, yo en el año 2001, para comprarme una chata, no nos hagamos propaganda. Una camioneta, cualquiera. Bueno, tenía que poner 300 toneladas de trío. En el año 2002 me la compraba con 105. Esto es lo que nos importa en el campo. Los precios relativos. Que tengamos un valor de lo que vendemos, sea una jaula de novillo, una tonelada de cereal, que nos permita reponer, planificar inversiones y tener el mínimo de rentabilidad. A eso es donde vamos nosotros a garantizar. Digo, estamos hablando de cuestiones que han pasado y siempre volvemos a las crisis. No repuntamos nunca. Sacando el gobierno militar, pero es como que, no sé, yo escuchaba a mi papá, a mis abuelos, siempre es crisis, crisis, crisis. ¿Qué nos falta a los argentinos? Yo creo que hemos aprendido, si vos decís, cuál es el problema de la Argentina, es que cada año nos faltan dólares. Y cuando nos faltan dólares viene la crisis. Y cuando viene la crisis y falta de dólares aparecen dos clubes. El club de los devaluadores, que dicen esto reglamos devaluando, cosa que no es así, porque no se regla. O el club de los endeudadores, que dice este déficit vamos a pedir crédito para pagarlo. O el club de los de la maquinita. Claro. Entonces ahora, pero el problema es el subdesarrollo, el problema es la matriz productiva de Argentina. Argentina le vende al mundo lo que vale poco. Le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, hasta en los periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estás en un velorio porque te faltan los dólares. Ahora, Demendiguren, usted en el 2002, le pregunto, no lo quiero afirmar, pero no formó parte del club de los devaluadores, no planteaba la necesidad de la devaluación para que la industria argentina pudiera crecer. A ver, la devaluación... Hágame la diferencia entre lo que usted plantea ahora y, digamos, lo que impulsó junto con Dualde en su momento. Sí, nosotros no impulsamos. De la convertibilidad no se salió, de la convertibilidad se explotó. Entonces, cuando explota ese sentido, que además teníamos la corte que nos buscaba, el corralito, bueno, se salió mal. Ahora, ¿qué es lo que hubo en aquel momento? La devaluación la puso el mercado, nadie la podía buscar, pero lo que hubo es una política que acompaña a esa devaluación que nos llevó puesto el mercado para que no se traslade a precios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando uno devalúa sin plan, ¿qué pasa? Una cuestión de tiempo. La devaluación después. Vuelve a acomodarse ese tipo de cambio habiendo licuado salario. Entonces uno se martilla los dedos, porque al licuar salario se cae el mercado, conclusión, volvemos a la segunda crisis. En aquel momento fue, entre comillas, una de las devaluaciones más exitosas del mundo. Se multiplicó por 13 el tipo de cambio y 40% de inflación. ¿Qué sucedió? Se afectó el salario, pero se recompuso todos los precios de la economía. Entonces, estas pymes, el que fabricó zapatillas volvió a ser zapatillas, el que estaba en el campo volvió a tener rentabilidad para buscar reequipamiento. ¿Pero teníamos el respaldo para hacer todo eso? En aquel momento no es comparable la crisis. Nosotros a los que apuntamos, y a los que vamos a ir, primero, a diferencia de aquel momento que se eligió como socio a la producción, este gobierno, lamentablemente, en el 2015, cuando tenía una crisis que afrontar, cambió el socio y eligió de socio la especulación financiera. Es decir, decretamos el ingreso y egreso irrestricto de capital, esplanchamos la tasa de interés, y planchamos el tipo de cambio, subimos la tasa de interés. Ingresaron capitales especulativos. El año 2016, Argentina le pagó al capital especulativo 25% anual en dólares. Ahora, ¿pero por qué en el 2015 arrancamos con eso? ¿Tan bien veníamos? No, no, tuvimos mucho. A ver, ustedes saben que no, yo ese plan productivo-competitivo que pusimos en el 2002, tenía tres patas. Tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit gemelos. Con eso, la Argentina, la industria, creció al 105%, el campo creció, nos desendeudamos. Ahora, después de la crisis del campo, que ustedes van, las cosas cambió. Lo que era una inflación del 3, pasó al 30, y rompimos el INDEC, digamos. Lo que era 5% de superávit fiscal, pasó a ser déficit fiscal. Y el tipo de cambio competitivo lo perdimos con la inflación. Es decir, no quedó nada de aquellos motores. Y en vez de corregir lo que estaba mal y volver a recuperar los motores, bueno, cometimos grandes errores. Vamos a hacer la pausa. Está José Ignacio de Mendiguren charlando con nosotros en La Picada, es diputado del Frente Renovador, hoy forma parte del espacio que lleva como candidato a presidente Alberto Fernández. Bueno, charlaremos un poquito más de política también. Seguiremos charlando. Y un poquito más de vino. Y sí, y picadita todo. Ya seguimos. Compartiendo una picada, hoy con José Ignacio de Mendiguren, El Vasco, como se le dice. Sí, teníamos que haber grabado las pausas. Las pausas también. Qué divertido. Sí, 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 totalmente. Con todo, con todo incluido. Con todo incluido. Después vamos a hablar de la actividad que va a haber hoy a las 18 con la presencia del Vasco de Mendiguren. De esto vamos a hablar en un ratito. Yo, ya anticipábamos esto en la pausa, ¿cómo se siente usted hoy formando parte de una coalición donde por ahí otros referentes de la coalición instan a que debería, por ejemplo, tomarse tierras para repartirla entre los que no la tienen? Hablamos de Grabois, obviamente. Tengo una relación personal importante con él porque se equivocó muchísimo en lo que está planteando. Y cuando hablan ustedes, ¿qué? Yo se lo he dicho. En mí, bueno, dio explicaciones, que no estaba hablando, pero la verdad no lo piensa nadie dentro de nuestra coalición. Ahora, ¿qué lo piensa? ¿Nadie? Nadie. Nadie de todos los que yo... Además, que es una coalición, que esto es muy importante. Siempre en la Argentina lo que reclamábamos es que no teníamos capacidad de concertar a los argentinos. Envidiamos a los chilenos, envidiamos a los uruguayos. El Frente Amplio en Uruguay. No hay diferencia entre Pepe Mujica, Astori y Tabaré Vázquez. Hay diferencias, pero saben acordar sobre las coincidencias. En Chile fue lo mismo, en Alemania, en Italia. Tenemos que acostumbrarnos a esto, que lo más importante, con la crisis que viene por delante que vamos a tener que superar, no hay ningún espacio por grande que se crea que pueda salir solo. Entonces, el próximo gobierno, así como va a tener que tener la capacidad técnica, digamos, y económica para sacarnos, lo más importante es la capacidad de concertar que es lo que más le pasó a este gobierno. Y al anterior también, no lo tuvo nadie. Nadie sabe... Por eso es una experiencia nueva. Y la verdad, por eso hablamos de una nueva mayoría. ¿Por qué? Porque el problema central de la Argentina que hablábamos antes es cómo la damos vuelta y Argentina factura el doble. Hoy la Argentina parece que la manejamos desde una mesa de dinero. Toda la agenda, la LELIC, la LEVAC, la TASA... Y de crecer... La especulación es lo único que funciona. Y de crecer nunca. Y nosotros sabemos cómo la Argentina, en corto tiempo, como fue en el 2002, puede sumar 30 mil millones de dólares a sus exportaciones. Nosotros cuando juntamos... ¿En cuánto tiempo, Vasco? Porque milagros acá no hace nadie. No, no, a mi medio. Te explico cómo. A ver. Por supuesto que esto es otra forma de relacionarse con el mundo. Hoy Argentina, producto de la especulación financiera, transformó a la Argentina en un país carísimo para exportar, baratísimo para importar. Sí, señor. Se primarizó más la economía. Hoy la Argentina exporta a razón de 400 dólares la tonelada. E importa a 1.600 dólares la tonelada. Ese país que se volvió a primarizar, importábamos alimentos. Cuando el presidente dijo queremos llenar las góndolas del mundo, yo lo aplaudí con tres manos. Porque significaba pasar a la segunda etapa de la cadena agroalimentaria. Eso ya significa el doble de los precios a los que estamos vendiendo. El valor agregado. Claro. La manufactura. Bueno, por eso que... ¿Por qué ahí no se juntaron para ayudar y si era tan bueno... A ver, si hubo alguien que ayudó a este gobierno con un costo político alto con el Frente Renovador, Massa lo acompañó a Davos, en el 2016 le dimos 104 leyes, se aprobaron. Y en vez de tomar esta experiencia positiva, ¿qué hizo el gobierno? Que hubo soberbia. Un aislamiento. En el año 2018, yo hablo desde el Congreso, de esa fiesta que fue el 2016 parlamentaria, de debate, no convocaron una sola sesión ordinaria más. Solamente fueron sesiones especiales. El 2018 fue una vergüenza, fue la menor labor parlamentaria en los últimos 50 años. Y este año venimos igual. Y este año cerró el Congreso. Yo creo que los... Perdón porque vos sos diputada, pero a mí me da mucha bronca cuando digo se cobra un sueldo importante y no se juntan ni siquiera... Al oficialismo, se lo dijo estamos robando la plata. Después a fin de año es como que sale todo junto. Nadie dice como propio político bueno, che, reunamos, juntemos. No podemos, nosotros llamamos una sesión extraordinaria, dimos, llegamos al quórum, pero después cuando es extraordinaria la votación tiene que ser por dos tercios. ¿Qué nos hacía el oficialismo? Se levantaba y se iba. Entonces, habíamos convocado, habíamos logrado el quórum, habíamos logrado votar, pero no llegamos a los votos porque se iba el oficialismo. Perdón, Claudio, estamos hablando lo económico que realmente es lo urgente que hay que acomodar, pero ¿qué pasa con todo lo otro? Ya se viene en carpeta la justicia y Alberto Fernández dijo que no pueden seguir utilizándose presos políticos por ser opositores, se viene el tema de, bueno, ¿qué pasa con todos estos arrepentidos? La justicia es un tema fundamental. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con toda esa policía echada? ¿Qué pasa con todo lo otro que también forma parte de un país? Yo, a ver, a mí en la división del trabajo me toca siempre ver cómo crecemos, ¿no? Pero igual te voy a contestar. Pues yo creo cuando hay un país, un tren parado, uno primero arregla la locomotora porque, y es crecimiento, si uno no crece la pobreza ya es inmoral en la Argentina. Lo económico es lo fundamental. Y en eso creo que nos tengan confianza, que así como en un momento supimos poner en marcha la Argentina, yo digo, y se lo dije al Fondo Monetario, después voy al tema justicia, no voy a escapar, cuando sentamos con Cardarelli en el mes de octubre del año pasado le mostramos los números y le dijimos, Cardarelli, es imposible con este nivel de juntada de dólares de exportaciones de la Argentina cumplir con lo que ustedes están planteando. ¿Qué nos dijo ante la evidencia? Nosotros le trajimos un plan de estabilización no de crecimiento. Le demostramos que con esos números hacen falta dos pampas húmedas para pagar esa deuda. Por lo tanto, como no podemos duplicar el territorio, ¿qué es lo que planteamos? Pongámosle un segundo piso al campo. Hoy la Argentina tiene el 85% del trigo que exporta esa granel a 170 dólares la tonelada. Transformado en harina nos fuimos a 420 dólares la tonelada más el empleo que esto incluye. Y si lo pasamos a pastas y gasetitas 1.600 dólares la tonelada. Toma el ejemplo del trigo porque esto Argentina puede en el plazo que hablamos sumar 30.000 millones de dólares a lo que hoy tenemos. Esa es la salida que nosotros proponemos y para eso sabemos que acá en la región lo hemos charlado mucho con Iparraguirre la necesidad de crear una industria oleaginosa en la zona no podemos exportar el trigo porque como pasa con los pulés la región prácticamente es fazón de la tierra porque a todos los maquinaria viene de afuera el combustible se compra afuera se toma el cereal y se va la participación regional en eso es muy poco nosotros lo que queremos yo vengo el desarrollismo ¿no? Es precisamente doblar nuestras exportaciones pero integrando territorialmente a la Argentina. Explíquenos no nos olvidemos de la de la justicia que le dé la respuesta pero engancho con esto que usted dice ¿cómo se hace eso? porque hoy los costos de producción son muy grandes la situación de los que pueden dar trabajo es muy complicada hoy el costo laboral es muy grande y no estoy hablando de bajar los sueldos estoy hablando de bajar el costo del Estado en el trabajo pero a su vez el Estado tiene demasiados gastos mucha gente que a ver más gente que vive del Estado que la que aporta sin hacer un juicio de valor de por qué eso a ver entonces ante este panorama usted dice bueno vamos a producir más pero la pregunta es ¿cómo? porque si no le bajamos los impuestos a los que generan trabajo por ejemplo ¿cómo se hace? No cierran parece muy simple pero parece muy simple pero es así no hay lo que hace falta para esto es inversión que vuelva la inversión para producir más pero lo mismo dijo Macri cuando arrancó claro pero nadie invierte donde pierde plata ni nadie le presta a un sector que está produciendo con pérdidas y donde no hay seguridad jurídica también entonces lo primero que hay que hacer es como hicimos en el 2002 con otras o en otra forma es volver a generar los espacios de rentabilidad razonables a lo largo y a lo ancho del país con intervención del gobierno no, no, no con la macroeconomía con un plan económico que aborda el tema en forma completa ¿qué hizo este gobierno? le faltó plan cuando salimos del CEPO ¿se acuerdan ustedes? nosotros decíamos que había que salir en 100 días en un día ¿qué era la diferencia? que el gobierno salió sin plan es decir lo que dijo me acuerdo Prat-Gay era el dólar ya estaba tomado a 15 pesos la inflación va a estar entre el 22-23 tirando al 20 se le fue al 40 y pico por la falta de plan nosotros ¿por qué decíamos 100 días? porque había que salir con un plan económico donde uno coordina la política monetaria con la política fiscal con la política de ingresos con la política de exportaciones nosotros lo que planteamos a partir del 10 de diciembre primero es un plan económico segundo consejo económico social detrás ¿qué es? ese plan se explica saben los trabajadores saben todos a dónde vamos porque no va a ser de golpe va a ser trazar una línea pero que tiene como objetivo facturar el doble solamente en trigo estamos exportando 2.300 millones de dólares vamos a ir a 16.000 millones de dólares esto se lo traslado al maíz sobre leche etcétera entonces lo primero es mostrar a dónde vamos ir al fondo porque tenemos que ir al fondo a renegociar hay que renegociar y lo que le vamos a mostrar le vamos a pedir un convenio de facilidades extendidas pero con un modelo que garantiza el repago con este modelo podemos estar 30 años pero no juntos los dólares para poder pagar y lo mismo a todos los acreedores porque Argentina primero está montado sobre una actividad que el mundo reclama no es que tenemos hacemos borato de sodio y el mundo no lo pide más es alimento tenemos energía ahora vaca muerta ¿cuál va a ser nuestro debate? que es el más importante y que ustedes van a ver que no está ¿qué queremos hacer con vaca muerta? como hace Nigeria que pone un tubo de gas desde el puerto y exporta el petróleo crudo y el gas a granel o queremos o aspiramos tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur y las destilerías más modernas para destilar en nosotros ese combustible esa es la definición si vamos a este camino Argentina puede tener un mil por ciento de aumento y lo dice Arreazo que precisamente no es un economista del partido obrero ¿no? Argentina puede crecer un mil por ciento su PBI a ver si entendemos esto es un abordaje que tiene que ser sociológico histórico transforma al país en otro ese debate es el que nosotros queremos dar dejemos de decirle a la gente que sabemos que está muy mal la heladera de todos los días nos marca que está muy mal cuando escucha que este gobierno le dice el camino es el único y hay que profundizarlo ir más rápido bueno ¿qué esperanza puede tener? responda porque quedó el tema de la justicia y después hacemos la pausa ¿cómo no? la justicia no es un tema aislado es clave que es la institucionalización lo que yo creo que lo que está diciendo Alberto pues de algo conoce es de este tema ¿no? porque es profesor lo ha estudiado toda su vida es precisamente la independencia de los poderes que es lo que nunca logramos se ha mostrado pero siempre hay charlas y el propio Alberto siendo abogado lo sabe digo ya hoy se daba la mañana de investigaciones que dice que ya estuvieron reunidos bueno negociando ¿quién queda? ¿quién sale? ¿qué causa sí? ¿qué causa no? no escucha eso no escucha eso no resolvemos esto de la corrupción Menem fue ahora se diluyen las causas tan claro tenemos esto de la corrupción porque la gente es la que un día nos va a matar a toda la política no a una parte nosotros del Frente Renovador fuimos los que propusimos la imprescindibilidad de los delitos de corrupción los que pusimos el tema de apropiación de los bienes fueron todos proyectos nuestros estamos convencidos de que este es el camino ahora este gobierno lo que yo digo que tenía con una bandera tenía una oportunidad enorme para poner la transparencia había que haberlo sobreactuado no asudó mucho digamos no asudó tenemos la causa del correo entonces esto hay que pegar un corte inmediato pero a todos justicia para todos a todos porque si no ¿sobre dónde vamos a poner la esperanza de la gente? porque la gente llega a estar tan mal que pues llega a aceptar la corrupción la famosa causa de los cuadernos de Mendiguren muchos colegas suyos digamos que de alguna manera son los arrepentidos de una causa digo si no pasó nada ¿de qué se arrepienten? ¿cómo que no pasó nada? no, no, pregunto yo creo que ha pasado es decir el mismo presidente como de gente de la coalición dice esto es todo un invento no, no a ver el mismo presidente de la Cámara de Construcción el presidente amigo mío Wagner lo reconoció de los señores nosotros nos juntamos nos repartíamos las obras esto que todo el mundo suponía era realidad usted sabe que gente de su mismo espacio dice que esto es todo un invento no, de su misma coalición no, por eso hablemos concretamente esto es la coalición ¿ustedes se acuerdan de lo que fue la coalición de gobierno? este que tenemos Milita le llegó a decir contrabandista otro llegó a decir que arriba la espiaba eso es como mal de mucho consuelo de todos no, no lo que estoy diciendo que una coalición lo que permite es tener diferencias si ahí estaban bien esas diferencias y un elogio Palita nuestra coalición va a ser lo mismo por las por las cosas que nosotros discutimos con Cristina en su momento si se volvieran a dar las vamos a volver a discutir nosotros en el año 2013 cuando se quiso se avanza el juicio contra Cristina cuando se quiso reformar la constitución nosotros salimos lo enfrentamos y ganamos las elecciones en la provincia si eso se vuelve a dar lo volveremos a hacer ahora para formar parte de la misma coalición ahí no estaban formando parte del mismo paso no, al contrario no, no estamos bien de afuera entonces esto va a seguir así nosotros mantenemos nuestra individualidad dentro de una coalición y esto me parece que es lo novedoso en la Argentina y lo que a mí me da fe de que va a poder el equilibrio de poderes es muy bueno dentro de un mismo gobierno insisto se lo elogiamos a Chile esto siempre se lo elogiamos a Uruguay hoy lo estamos haciendo en la Argentina y otro tema que para mí es clave es que el gobierno nacional tenga una macroeconomía acorde a la producción que el gobierno provincial la acompañe y después para nosotros es clave el municipio nosotros por eso con Iparraguirre lo que estamos trabajando en los mismos sentidos ¿por qué? porque el primer mostrador de la democracia es el municipio ese que tiene el contacto permanente que no puede escaparse porque se lo van a encontrar en el dentista se lo van a encontrar en el supermercado es decir de todo ese programa que tiene que tener coherencia el que va a poner la cara es el intendente por eso que Rogelio le dijimos vosotros vamos a trabajar a nivel nacional pero acá el que tenés que implementarla sos vos seguimos charlando en el próximo bloque un bloquecito más es un gusto charlar con el vasco de Meniguren el vasco Iparraguirre también parece es otro vasco vamos a charlar en el próximo bloque también de lo que va a pasar hoy a las 6 de la tarde exactamente hacemos una pequeña pausa quédense ya seguimos compartiendo la picada con el vasco de Meniguren aquí y tenemos que hablar de algo que va a ocurrir hoy a la tarde hoy a la tarde ¿dónde vas a estar? cámara empresaria 18 horas ¿qué va a pasar ahí? a ver yo no me gusté que me encantó de ustedes le voy a hacer franco y espero que hoy me hagan lo mismo yo creo que a la política queda grosero porque tiene que apretarnos tiene que sacarnos definiciones hay que acabar con esta política donde te decíamos sigan Men que no lo voy a defraudar no le preguntaba ni a dónde otro que vino y dijo hay besos todavía bueno por eso hay que cortarlo nosotros queremos que nos tomen examen es alguien que nos dijo vamos juntos que es mejor no dijiste ni junto con quién ni a dónde eso bastaba es decir hay discursos políticos que parecen discursos de autoayuda parece el pastor Jiménez que lo dice y nosotros lo que queremos es decir como ustedes me preguntan por dónde vamos a crecer de qué forma lo vas a hacer dónde van a estar los recursos para hacerlo esto es la clave y hoy espero que los empresarios del campo de la industria nos pregunten lo que sabemos se lo decimos lo que no sabremos le decimos esto tenemos que ver que recibimos porque todavía yo espero que el gobierno está en el plan llegar hoy tenemos claro que lo único que quiere es poder llegar de la mejor forma posible nosotros también y ahí sí se tienen que unir todos no me cabe duda no hay posibilidad tengámoslo claro ahora el gobierno se ha especializado yo creo que Durán Barba nos ha hecho un mal muy grande el gobierno tuvo cuatro años en la Argentina electoral todo pasaba por si ganaba un voto o no y qué pasó como le iba bien con eso se olvidó de la Argentina real y de golpe apareció la Argentina real en vez de la Argentina del Focus Group apareció la Argentina de la heladera que está vacía bueno creo que además todas las medidas que está tomando tienen mucho que ver con lo electoral cuando nos dicen te suspendo la luz hasta diciembre te suspendo el IVA hasta diciembre qué supone que va a pasar de acá a diciembre para que yo lo que no puedo pagar hoy lo voy a poder pagar después entonces lo que tenemos que hacer hoy esto que estamos haciendo creo estos días serenar todo la oposición el oficialismo ponernos atrás de los problemas dejar un poquito la campaña y ponerse a gobernar y nosotros colaborar en ese sentido los que no podemos cogobernar porque todavía nuestro candidato ni siquiera es candidato bueno pero las medidas que se tomaron ahora muchas tienen inferencia y pedidos de los economistas de Fernández es verdad porque había lo que fueron estas medidas fue reconocer una realidad dura triste los dólares no están no se puede seguir renovando esta cadena monstruosa del ELIC que se renovaban por semana a intereses del 85% cuando uno habla en el mundo que tiene una economía que funciona esa tasa usted calcule una pyme bueno hay provincias que no pueden pagar los sueldos porque los gobernadores pusieron el ELIC y ahora quedaron los trapados bueno pasa esto cuando algo no es pagable pero usted piensa una pyme en la Argentina que a nosotros nos preocupa mucho ¿por qué? porque es con lo que nos va a sacar entonces como que uno va en un barco que el Titanic y pincho lo salva vida es decir nosotros en el 2000 pudimos salir gracias a ese entramado de pequeña y mediana empresa que cuando vio algo de rentabilidad le pidió la plata al primo al hermano pero arrancó sin el crédito bancario ahora no puede soportar un año de tener que ir a renovar este nivel de tasas porque es como una bola de nieve al principio un mes la pudiste al segundo mes pero después tuviste que levantar lo que fue un mes malo que le sumaste al segundo y ya es una bola que no se puede pagar lo mismo le pasó al país bueno tuvimos que ir a esta medida tarde ahora lo que tenemos que hacer lo mismo hace con el sector privado nosotros nos vamos a sentar con las pymes le vamos a aliviar ¿eh? el primera etapa para que se ponga a trabajar porque si no sin crecimiento el resto es como abanicar un cadáver podemos hablar de medidas pero si no crecemos la única forma de sobrevivir es sacarle al que está al lado el sector financiero no saca a nosotros y después al gobierno le asustó mucho el populismo esa palabra que ahora practicó el populismo financiero más grande que yo había en mi vida pues era como jude robin le sacaban a los pobres ¿cómo se achica eso? un populismo para muy pocos claro porque ¿qué negocio hay? hoy los bancos le toman a la gente al 40% se dan vuelta se la prestan al gobierno al 85% ¿te gusta ese negocio? a mí me encantaría que me lo den los textiles que me garanticen que me compran toda la producción que lo que me vale 20 me pagan 45 bueno ahí está lo que nos llevó a estas medidas pero pensemos Argentina tiene salida es por la producción es por el interior ¿eh? en el 2002 lo que puso de pie a la Argentina fue la producción del interior que salvó a la Argentina recordemos hoy a las 18 en la cámara empresaria el Vasco de Mendiguren va a estar ahí respondiendo preguntas charlando empresarios productorios agropecuarios público en general todos los que lo quieran ir a escuchar y a charlar con él porque me parece que va a ser una picada ampliada tal vez no estén estos productos pero se la lleva se la lleva la cámara empresaria pero me da la sensación que va a ser una charla de esta forma y que nos tengan confianza los Vasco ¿eh? los Vasco esta zona tiene mucho Vasco ¿eh? y Parraguirre lo va a interpretar perfectamente y es nueva sangre porque también lo que viene es distinto hoy es imposible imposible buscar en el pasado la solución para los problemas del futuro tiene que haber otra cabeza moderna con una visión de crecimiento eso ya de que pensamos que volviendo que cerrando no la Argentina sale no gracias el brinde final claro el brinde final hay que esperar un poquito pero ya viene vamos a arrancar gracias por su tiempo por favor muchas gracias y a todo el equipo también que lo ha acompañado aquí al Vasco de Mendiguren diputado del Frente Renovador charlando con nosotros en la picada de los viernes gracias 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 gracias